Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le damos El Control al conejo presidencial gordo y peludo que le hizo Petro a los liberales y a todos los colombianos. Resulta que algunos liberales le aprobaron la reforma al presidente Petro bajo el entendido de que el umbral de aporte al sistema pensional estatal sería del 2.3 salarios mínimos legales vigentes. Recordemos el anuncio que hizo el ingenuo senador Alejandro Chacón al respecto. Siempre al no apoyar el archivo, por supuesto que estamos acompañando con los cambios que el partido ha venido concertando con el gobierno. Entonces se destrabó la reforma por el acuerdo del umbral que hicieron los senadores con Petro. Si piensa que me va a comprar con unos regalitos, déjeme decirle una cosa. En el Congreso celebraron y 24 horas después, Petro que todos los días pareciera que amaneciera con ganas de destruir algo, anunció el conejo presidencial. El cuarto pilar es para quienes pueden cotizar por encima de 2,3 salarios mínimos, propondré 4 salarios mínimos a la Cámara y de ahí en adelante hacia arriba. Ellos y ellas cotizarán hasta 2,3 salarios mínimos o 4 a colpensiones. Entonces Petro aplicó la doctrina politiquera también explicada en época de campaña presidencial por la doctora Clarita López en uno de los Petrovideos que fueron revelados precisamente por la revista Semana y que vaticinaban cómo iba a ser el gobierno de Gustavo Petro. No, qué mermelada tan envenenada. ¿Qué está buscando Petro? ¿Por qué si ya tenía lista la reforma para su aprobación en los dos debates que le quedan en la Cámara de Representantes donde tiene mayorías, le hace este atentado, incumple su palabra y le hace trampa a los liberales y a los colombianos? ¿Es la primera vez que Petro falta a su palabra, dice mentiras o hace trampa? Pues recordemos que en época de campaña había dicho que él solamente le iba a poner impuesto a los 4 mil más ricos del país y apenas estaba ya como presidente de la República, le puso a través de la reforma tributaria impuesto a la comida. Dijeron en campaña que no le iban a subir el precio a la gasolina, ni al ACPM, ni a los peajes, que iban a ser precios justos y así quedó registrado en las redes sociales por uno de los petristas más importantes del cambio, el doctor Alfonso Prada, hoy embajador en Francia. El más grave de todos es que Petro dijo en la campaña de 2018 que no iba a cambiar la Constitución y en 2022 lo reafirmó otra vez. El cambio en Colombia se hace con la Constitución del 91. No necesito una constituyente para hacer otra Constitución porque ya la tenemos. Y ahora salió que necesita una constituyente que porque no lo dejan gobernar y no le aprueban nada, pero le aprueban todo. Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Y vámonos atrás en la historia a mí que me gusta tanto. Por allá en el año 2018, cuando el escritor Héctor Abad recordaba en su cuenta de Twitter las palabras de ese sí un gran líder de la izquierda colombiana, Carlos Gaviria. Recuerdo cuando mi amigo Carlos Gaviria, que falleció, me contaba con ira cómo Petro cambiaba las actas del polo en la noche para poner lo que no se había resuelto. Un tramposo. Dice la sabiduría popular que hay que fijarse más en las acciones de las personas que en lo que dicen, pues para conocerlas mejor. Petro también había prometido que no iba a subir las semanas de cotización para pensionarse. Pero la reforma es brutal. Si usted gana menos de un millón y medio de pesos, ya no se va a pensionar con 1.150 semanas cotizadas, es decir, 23 años de trabajo, sino con 1.300 semanas, o sea, 26 años de trabajo. Si usted gana más de 3 millones de pesos, el artículo 32 de la reforma cambia la forma como se calcula la pensión. Hoy usted recibiría entre el 65 y el 80% de lo que era su salario. Con la reforma ya no. Y lo peor de todo es que los jóvenes que tanto apoyaron a Petro para que ganara la presidencia, en 2045 tendrán que aportar casi el 35% de su salario en pensiones. Con lo del umbral de cuatro salarios mínimos legales vigentes, lo que busca Petro es que el 95% de los que aportan al sistema lo tengan que hacer obligatoriamente a Colpensiones, que es manejado por los politiqueros, que podría salir mal. Y en medio de toda esta espesa bruma, el presidente de la potencia mundial de vida y líder intergaláctico convoca a una marcha popular para defender una reforma que va en contra de los intereses de los jóvenes y de los trabajadores del futuro. Hoy ya les explicó Petro a los jóvenes que no habrá pensión para ellos, pero que su ego sí los necesita para marchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!